Buenos días a todos mis amigos Aquí miren un día más de pesca Tengo un pescadito aquí pero Aquí es un tiburón Aquí hay un tiburón ahí ahorita Aquí hay una barra Quebró Ahí lo pueden ver No queda de otra que sacar tiburones Ando en busca de los Scribe Bus Pero veo que son los tiburones que están cayendo ahorita Pesqué unos anoche No se los pude grabar porque ve que estaba muy oscuro Y aparte de eso había estado lloviendo mucho Que ahí hice una media casita que me inventé Ahorita se las voy a mostrar ¿Qué les puedo decir amigos? Solo tiburones Pura casa de tiburones ahora mismo Están muy grandes Pensé que era un Strike Bus pero no Es tiburón Aquí lo tienen Aquí la pesca del tiburón Me peleó mucho El video pues no se lo grabé De un principio Pero ahí está Esta es la famosa pesca del tiburón Es muy fuerte Muy muy fuerte Muy pesado este animal Ahí tienen el tiburón Ahorita les enseño el otro que tengo en la trabara Que saqué Son dos que saqué a la misma vez Vean Ahí está Perdón Me niego la cámara con el tiburón Tal vez no me la tumba Voy a sacar el otro Que tengo en la trabara Este es más chiquito Aquí está la trabara Aquí tengo el otro tiburón Aquí tengo el otro tiburón Quiero exactamente Quiero cortar el otro tiburón Quierosto Pues aquí está Lo primero Como Quiero 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 Vamos gracias a dios la pesca fue excelente esta noche aquí tengo este es el striped bass famoso y por acá está el blue chiquito este es un blue fish como lo pueden ver medio azul eso se le llama pesa azul esto es un striped bass no creo que estando calcadito pues lo que veo está saliendo tiburón desde la madrugada está saliendo mucho tiburón desde la madrugada ya comenzó de las 3 de la mañana empezó a picar mucho tiburón creo que me voy a menear a otro lado para ver si puedo coger algo diferente importante amigos que vean esta es mi casita la que me fabrique anoche porque estuvo cayendo mucho huecero ahí está esa esquinita pues como pueden ver ahí más o menos me la idea está con mi bolsito café no se alcanza a ver pero igual ahí está mi bolso de pesca eso es todo mis amigos